Buenos días, buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, buenos holas Hola Inoa, ¿cómo estás? Bienvenidos a una nueva serie Una vez más, un día más, aquí estamos, trabajando, levantando España Con buen español que soy Tengo ganas, tengo ganas porque se viene, espero, un juegazo en memoria de Akira Toriyama ¿Vale? Porque este señor sacó un manga en su momento, que se llama, creo que se llama Sunland, no estoy seguro Pero bueno, es de un bichillo morado, un diablillo Y bueno, pues los diseños obviamente son suyos y había un anime también, creo Y ahora está el juego Y tengo ganas de jugarlo, no sé de qué coño yo voy, nunca he visto Sunland, es este videojuego aquí Así que nada, vamos para allá, vamos a probarlo Sunland Eh, ahora, coño, no escuchaba el... la play me estaba rayando Vamos para allá Mira el lagartijo No pides descansos ni vacaciones o algo de eso ¿Yo? ¿Vacaciones? Inoa, ¿tú te crees que un... una persona empresaria, una persona que mira hacia el futuro? ¿Tú crees que hoy voy a pillar vacaciones? ¿De qué? Yo no sé lo que es descansar, ni no hacer directos nunca, ni nada de eso ¿Qué te crees que soy yo? ¿Brian aquí o qué? Venga, hombre Venga Vamos a ver Sunland Pulsa cualquier botón ¿Vale? Tengo todos los complementos estos de aquí Porque, bueno, me he descargado el... El paquete de expansión que venía De la edición deluxo, su puta madre Y he canjeado también Eh, porque cuando me lo compré en game Me dieron un código de DLC Pues también lo tengo aquí Así que nada, está... está todo puesto Son cosas por lo que veo de... de casas Porque habrá housing Así que nada Vamos a ver... esto Idioma... Idioma de diálogos Wachin chuchin Eh... jamones Sonido Voy a... voy a hacer una cosa Voy a bajar un poco la música Porque esto suele... suele estar bastante alto Voy a dejar al 70 O el 69, el número mágico Y la posis la sub... la sub un poquito ¿Vale? Al 85 Si no, ya miraré lo que hago El brillo Bueno, el brillo lo voy a dejar tal cual Y ya está Vamos para allá Estoy nervioso, tío Estoy nervioso porque... Espero que me guste el juego Sandland Eh... dificultad Hombre Eh... lo como siempre Voy a decirlo aquí Porque esto... Esto quiero que quede aquí Explicado Aquí en mi canal El nivel fácil es Nivel Brian O nivel Oikawa El nivel normal es el nivel Isaac Barra Son Gurkan Y el difícil Soy yo Porque yo soy el puto Yo soy un tryhard Y soy un loco ¿Vale? Aquí está el facilillo Para Brian Que él... Bueno El... Es un flojo Normal para Isaac Que le... le mola el rollito Y el difícil Para mí Para quienes disfrutan Con combates desafiantes Ahí está Este juego guarda el proceso Automáticamente Ok Y poquito más ¡Ay! Hace el ruido Míralo Míralo Voy a subirme el volumen ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el volumen? A ver, está un poco bajo No te digo, eh Pero se me escucha bien a mí Y al juego ¿Ainua? Bueno Míralo El nombre del proto Sí me lo sé El Belgebub ¿Eso es a la que voy? Sí Vale Hostias Yo hermano Es que Es que Es que ¿Tú ves los diseños, tío? Y es que Es que Es que Es muy Dakira Es muy Dragon Ball ¡Que es un centauro! Hostia Vale Creo que debería subir un poco La música Una polla Que es un gameplay Que es un gameplay Pero no puedo subir la música ¡Mierda! ¡Mira qué pedazo de culo Lleva el centauro! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Pero que no corre más el caballo! ¡Corre! Me parece el Dragon Ball, tío ¡Hostias! Eh, ¿yo qué coño sé? Bueno, eh, eh A ver Que el caballo El caballo no No gira mucho, eh Esto parece un Opel ¡Pero corre, cabrón! Tan fuerte que estás Hijo puta ¡Corre! Ojo ¿La adelanto? ¿La adelanto? ¡Hola! ¡X! ¡Opa! ¡Coyo! Aquí, vamos a robar agua ¡Cabrón! ¿Pelea? Una polla ¡Uy! ¡La musiquita! ¿Qué pasa aquí? ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ataque potente! ¡Toma, me cago en tu puta madre, cabrón! ¡Oh! ¡Ay, que jiva! ¡Oh! Príncipe ¿Cómo que príncipe? Truco épico ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hostia! Bueno, eso es Dragon Ball A tope Vale, ¿y ahora? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Oh! Pero, no puedo Cago en tu puta madre, cabrón ¿Yo no puedo fijar o qué? ¿Dónde está? ¿Y el tío? ¡Hola! Pero, no puedo ¡Que no puedo hacer el truco! ¡Ya! A tomar por culo Mira, crack Me llevo el agua, ¿eh? ¡Hola, Tofi! ¡Dios! ¡El primer tofeo! ¡Ah, que le doy yo! ¡Lo demonio! Mira, tenemos ahí En los tres O sea, sin contar Belzebú ¿Vale? En los tres del medio O sea, los tres de la derecha Isaac, obviamente Es el furro Es el de la izquierda Brian es el del centro Y yo el de la derecha El fantasmita Venga Vámonos Yo soy el fantasmita O puede ser Brian el fantasma Porque es un fantasma Y yo el El muñeco enfadado ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se ve? Se nota Como el efecto del calor En las ondas Así ¿El fantasma te pega mucho? Pues yo el fantasma El que está claro Es Isaac La arena, tío Que bien se ve ¡Hostia! Isaac Dale, dale aguita Anda El pobre ¡Ey! ¡Pero príncipe! ¿De qué? Toma, niño A ti Crack A ver El juego se llama Sandland Yo supongo Que todo el mundo Todo el planeta Será un puto desierto De mierda, ¿no? Por la cara Hijo de puta No, cuando crezca Ya le atormentaré Qué guapo El sitio, ¿no? Villa demoníaca Hostia, que... ¡Qué lindo lugar! Mira los jarritos ¡Un abuelo! ¡Ahí más fantasmas! ¡Mira el demonio con alas! ¡Qué guapo! Cabrón, ¿cuánto tiempo lleva esta gente sin beber agua? ¡Ay, coño! Le tengo que dar ¡Thief! ¡Ladrón! ¡Hostias! ¡Hostia! La cara de amargao ¿Eh? ¿Cómo? Polta El fantasma ese Tiene pinta de ser un juego Bastante tranquilito, ¿no? Por lo que se ve Entre comillas Icono de misiones Después de aceptar una nueva misión Aparecerá un icono de misión En el mapa Para indicarte dónde ir Para avanzar en ella Vale Ole Mira, tengo a la izquierda Una botella de agua ¿Pero eso qué hace? ¿Se me gasta o qué? ¿O cómo? Mira ¡Mira! El tonto de mi hijo Dice que se marcha Para viajar Príncipe Dile que es joven Y que espere ¡Mil años! ¿Dónde vas? ¡Mil años! Meral Está decidido Dejaré la villa Y me iré a descubrir el mundo Aunque no sé qué me espera Ahí fuera Mejor otro día ¿Te cagas? Interactuar ¡Hostia! ¿Vale? ¡Madera! ¿Pero no puedo hacer nada Aquí o qué? Vale ¡Mira! ¡Otro Familiares de Isaac! ¿Qué? ¿Qué? ¡Escamas de velociraptor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un manga de Sandland! ¡Mira! ¿Hay modo foto o algo? ¿O zoom? ¡No! ¡Mira! Es un tomo de Sandland ¡Ah, coño! ¡Pero si los tiene aquí! ¡Es un friki! Pero que... Pero... ¿Pero por qué los tiene todo repetido? ¡Hostia! ¡Nenba! Hola Hola Que los poros están hechos polvo, tío Agüita Ah, vale La botella se va gastando Porque le estoy dando A la gente Venga ¿Qué me da? ¡Acero barato! ¿Y para qué quiero yo eso? ¿Para qué coño quiero yo eso? ¡Qué guapo eso, no? ¡Ay, mira! Los pobres, tío Agua O sea, que por lo que se ve aquí El agua es súper, súper, súper importante No sé, parece a la voz de Goku ¿Vale? Mira, puedo saltar Hablar ¡Eh! Hay algo ahí Cable barato ¿Pero yo para qué coño quiero cable? Hola Tiene agua ahí A ti por venir ¿Vale? Pues Vamos Mira, hay doble salto Hace como una onda Fijaos Hace como una onda ahí en el aire ¿Qué? ¿He visto el efecto? Digo, ¿qué coño es eso? Vale Esto es para el tutorial, básicamente Mira Es un moco ¿Pero qué hace? Sube Es un moco ¡Ay, Dios! Se ha derretido Como que encima Hablar ¿Te puedes calmar? Es un slime Por eso estaba derretido ¡Hombre, Kira! ¿Qué pasa? Literalmente el hijo de Goku y Bu Eh, pero literal, ¿eh? O sea A ver, es turbio Pero sí Pero es un slime con antenita El otro día me pasé el DLC del remake, tío Del Final Fantasy VII Con Yuffie Guapísimo, ¿eh? Muy guapo el DLC Este, ahora tengo este juego Eh, entre medias Para no saturar todo de Final Fantasy Y cuando me lo acabe Me voy al, al reviv Vi que estás en directo Pero estaba haciendo cosas Y no puedo entrar F, F, total Eh, qué guapo Yo desde el Platino X-Score Ya me he sacado dos Platinos más ¡Hostias! Estás enfermo, cabrón 50 años Vale, Lore Vale, o sea que todo Prácticamente toda la Tierra Es un desierto ahora El reviv No lo has probado aún ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Disparar, recargar Puntería Impulso ¡Uy! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Uy! ¡Cómo mola! Nitro ¿Qué guapo esto? ¡Chun! ¿Vale? ¡Uy! ¡Halo! ¡Cabrón! ¡Hoy! ¡Hijo puta! ¡Quieto ahí! ¡Ya! A ver ¿Lo puedo recargar? ¡Hijo puta! ¿Pero no tengo como una ametralladora o...? Ah, vale ¡Ah, vale! Cambio aquí ¡Oh! ¡Hostias! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Hijo puta! Vale, 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 vale ¿Este qué juego es? No lo sé Sandal Es de un... Es de un... Bueno No sé si estabas al principio El juego este Es de una obra de Akira Toriyama Él sacó un manga En el año 2000 Creo haber leído Y pues está inspirado en eso Salió un anime también Que está en Prime Video Que no lo he visto Por si acaso hay spoilers Y... Pues esto es el juego Así que no sé No... Yo no sé Yo no sabía que había esto Yo pensé que era... Que los tanques que se veían Eran rollo transportes y demás ¿Y qué hago? ¡Hostias! ¡Hostias! Y explotó eso, ¿no? Supongo ¿Y eso hizo que...? Todos... Todos fueron desierto Me fue un porro que te cagas Pero bueno, puede ser ¡Un calvo! Ah, no, no Es un cajo ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Cagadón fuerte entonces! Pero sí, tiene pinta Que fue por eso Por lo que... Ahora todo es un desierto ¿Cuántas más se va a caer, eh? Me gusta el diseño de... De Belzebú Pero cabrón No tires eso ahí, cabrón Sandorando ¿Pero será mierda? ¡Que contaminas! ¡Hijoputa! Mira el... El cangrejo Le voy a decir El escorpión ¡Hala! Bueno, pues nada Bulma Bulma Pero... Rubio O rubia Rubia Qué guapa la moto, ¿no? ¡Sheriff! Los coches, tío ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno Seriff Rao La música está guapa, ¿eh? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Y se la suda! Ya la queda enfadado ¡Ah! ¡Ah! La queda enfadado Toma, se lo ha dicho Vale Pues ya sabemos que el padre se llama Lucifer Manantial legendario Manantial legendario Hombre, está complicado eso, ¿no? Ay, lo he cortado ¿Pinzón de agua? No Ah Se nota tanto que es de Akira Toriyama Eh, pero... Locura, ¿eh? Se nota que son diseños suyos, tío Un maestro Hombre Otro que me gustaría jugar es el Chrono Trigger Que tiene diseños suyos también Bueno, el Chrono Trigger El Dragon Quest también tiene diseños suyos Que me gustaría jugarlo Que nunca los he probado, tío Yo el que me acuerdo de... De verlo Y amo Y creo que lo llegué a probar Fue el... El Dragon Quest de Play 2 Eh, Dragon... Eh... Dragon... Que no sé cuál es Eh, PC2 Yo creo que... No sé, será rollo El 9 o 10 Este... Yo recuerdo ver este Esto sí Esta portada Hombre, si hay... Si están esos peces es porque agua hay por ahí En algún lado Vale Vale Yo juego uno de la DS y me encantó Pero nunca lo terminé Quiero jugar el 11 de la Switch Y ese de la Play no lo he jugado nunca Pero conozco al personaje Ni idea Yo te digo, me gustaría probarlo Algún día Pero es que hay un montón de juegos pendientes, tío Tengo muchos, muchos juegos pendientes Y me tengo que acabar este Que son unas 18 20 horas Más o menos Según he visto Eh... O sea, va a durar Unos cuantos días O sea, no Tampoco va a ser una locura esto Va a durar menos que el Speederman 2 Eso sí Seguro 100% Luego el... Va el... El... El Final Fantasy 7 Revere Que eso de era... No sé cuantos va a durar Pero mucho Luego los... Tengo que empezar los Batman Otra vez Me tengo que acabar el Red Dead Redemption 2 Pero... ¿Qué pasa? Que yo, Juan, se ha puesto a jugar el cabrón Y claro, ahora me... Pues... No quiero petar todo ahí De Red Dead Redemption No sé si me esperaré Tampoco es que lo esté viendo Pero bueno Tengo que... El Revere te va a dar Para 7 meses O más ¿Eh? Es una Mega Drive, ¿no? Una Mega Drive y... Una... Una mini tele con algo No sé qué cuño será eso Me he pedido el permiso de mi padre Vamos a ver a Lucifer El Red Dead Redemption 2 Lo tienes empezado Y hace poco empezaste el 1 Es que el 1 En teoría va después del... Del 2 Así que lo tengo Pues así, parado La de... Hay una caja de música por ahí A ver Guapo, ¿no? Hostia Se viene Hostias ¿Será moradito como él? Como Berzebu ¿Nos va a pasar con el... Nos va a pasar con el Final Fantasy Como el God? Eh... Sí Seguramente Lo que pasa es que con el God of War Yo le metí mucha... Coño, estuve ahí Tun, tun, tun Y uno y otro Y otro juego Y otro seguido Hasta que salió... Hasta que me puse un año después Con el Ragnarok Que estuve a full Con el Ragnarok Hasta pasármelo todo Con el DLC incluido Hostia Le tiene miedo el padre Yo también lo tendría Creo ¡Cabrón! Hostia ¿Cómo se parece? Hijo puta Pero si este es Dav... Dav... Davurano ¿El de Dragon Ball? ¿O me he fumado yo aquí Un porrazo? ¿No? Davura Hostia Pero si es igual O sea A ver Sí Los diseños son de... Son de... De Akira Toriyama Pero mi... Pero hermano ¿Hola? Ahí no Bueno, sí Igual ¿Es él? El Ragnarok Aún no lo jugué Porque el cabrón No baja de... No, no, no Baja de precio Olvídate ¿Cómo no sé El hermano mayor? Hola Pero si es que son iguales ¿Qué tal? ¿Vale? No. No. ¿Cuánto es así? Aún no. 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 Putada Aquí te lo dicen en plan Juega en un sitio iluminado Y no más de una hora Que te vuelves loco Con las máquinas No tiene la M en la frente Porque se arrepintió Y se la quitó con láser Se cambió de nombre Para que no lo encuentre Goku Pues seguramente En marcha Completada Ok Espera un momento Por lo que se ve El coche Pues puta El abuelo Se te da bien robo Literalmente se llama El ladrón Estaba editando un video Y tengo que empezar de cero Porque se ha desincronizado El sonido con todo Hostias Hostias Como odio eso De que se desincronice El audio del Del este Yo en el Mac Cuando tenía el anterior Yo tenía que hacer Cuando empezaba un video Tenía que hacer Un, dos, tres Pam Cuando empezaba el video Y justo la palmada Porque el audio siempre se desincronizaba Justo la palmada Tenía que moverlo Incluso a veces en el video Como que el video se rayaba Y el audio se adelantaba Y yo tenía que cortar Cachito Y moverlo Es una mierda Que te caga Mierda Odio Pues nos vamos con el Serif Robo Robo No me acuerdo Como se llama No Eh, tengo calor Le voy a poner una camisa corta Ya ven Primero Ra'au Una polla Una polla Ah, que me deja conducir Toma, de puta madre Está habitando un bici y tengo que empezar desde cero Porque se... Ah, vale, coño, ya lo leí Ojo Bueno, bueno, la cara de mala hostia De diablillo Nunca mejor dicho Vale, lo muevo con esto, piloto automático Bien, pero entonces yo puedo marcar el mapa Y el coche va solo O qué pasa Matar en triángulo para salir del coche O del vehículo Alternar, alternar L3 Impulso X frenar, no sé qué es lo del impulso Puedes viajar rápido a la ciudad O a los campamentos donde ya has estado Vale, bien Vale Ok ¡Hostia! Y con el piloto automático Vale Simplemente se mueve Es como si dejara el modo crucero Lo tengo que mover yo Pero... Ok, ok, ok Derrapar en el cuadrado ¿Cómo? Hostia, hermano La de piedra es que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Me cago el coche Lo siento Mira, ¿qué es eso? Pero yo me puedo bajar ya Y hacer cosas aquí Guau, como me dejen aquí suelto Me cago encima Mira, hay agua Pero yo puedo... ¿Qué es esos puntos blancos ahí? ¡Son bichos! ¡Me los puedo pegar! Con los bichos Buah, sí, sí, eh ¡Hola! Me cago en tu puta madre ¡Cabrón! ¡A por el perro este! ¡Ay! Toma Buah Escama de velocidad Mira, ah, ya tengo para la mierda esta Betas de mineral Rompe una beta para obtener minerales Hay varios tipos de minerales Que se pueden fabricar O usar para fabricar O mejorar piezas Vale Me tengo que pegar Hostias Enfermizo del juego Enfermo el videojuego Se viene Sí, la verdad Los demonios son increí... ¡Eh! Tengo un Velociraptor por ahí ¡Hijo de puta! ¡Hay tres hijos de puta! ¡Hola! ¡Me cago en tu... ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ah! ¡Coño! ¡Hola! ¡Uy! ¡Oiga! ¿Vale? ¡Vale! ¡Bien! Mantén abajo Para beber agua Fuera de los cometes Decer peces ¡Uh! Vale O sea, cuando bebo agua Me recupero Ok Mira, por aquí hay otra mena de esas Aquí Los puntos verdes Son las menas de mineral Me queda claro ¿Y esto? ¿La cueva esta qué es? ¡Hostia! ¿Qué cofres? Bueno ¡Bueno! ¡Que hay un montón! ¡Buah! Ya ves ¡Hostia! Suso me ha dado Gracias Tofi por el agua Importante beber agua Como en el juego Literal La alerta del agua Literal ¿Le puedo matar? ¿Puedo matar esto? Toma Toma No puedo Vale Bueno, no Si me sale un bicho Lo mato Si me sale un bicho Yo lo mato Vámonos Vale, pues es importante ¿Puedo abrir el mapa o algo? Ah, vale, sí Mira Eh, eh, eh Eh No puedo Hostias Es grande, eh Es grande el mapa Coño, ya ves Sí, sí, sí Es grande Ah, que me sale Región de Ay, 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 ay Mira a la Mirad a la izquierda Que me salen cositas Bueno Hostia, como voy a enfermar con esto ¿Hay carreras? Un castillo Cuatro Hogueras Y las dos No sé qué son Ay, 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 ay Qué mal Ay, qué mal Voy a estar yo en este juego, eh ¿Los atropello? ¿Puedo? Toma Los puedo atropellar Los derrape De chapu Toma Que me lanzo del coche Bueno, este juego es maravilloso 18 horas mis cojones Sí, sí No, 18 horas la hora La historia principal Supongo Vamos para allá Yo voy a centrarme en la historia Que yo, lo que yo juegue fuera de cámara Eso no cuenta ¿Vale? ¿Vale? O sea Mira, corpiones Y cofres Bueno, espérate, espérate Esto tengo que hacerlo yo, eh Vamos, hijo de puta Hombre, se ve El sistema de combate se ve sencillito O sea, no No tienen pinta de que De que pase algo más ¿Un cómic legendario? ¿Otro el videojuego definitivo? ¿Cómo? Por la cara Bueno, tiene buena pinta el juego, eh ¿Qué pasa? Cráteres ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Pero esto es túne! Bueno ¿Qué cojones? ¡Cabrón! ¡Cabrón! El Dragon KG perseguirá tu coche Le gusta moverse bajo tierra Y me ejerce con fuerza para atacar Atrela hacia ti ¿Cuánto? Vale Vale, que hay que baitearle, eh Bueno, verás Vale, hola Mire, 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 mire ¡Hostias! ¡Hostias! ¡El coche! ¿Quedan... ¿Queda un kilómetro para llegar? ¿Ochocientos metros? ¡Hostia puta, pero coño! ¡Pero cabrón! Vale, le he girado ¡Chúpala! ¡Chúpala! ¡Eh! ¡Drao! ¡Para ya! ¡Pesado! ¿Vamos aquí? Bien ¡Qué guapa la iluminación tú! ¡Qué pesado es! ¡Por Dios! ¡Cállate la boca! ¡Al otro lado! ¡Uy! ¡Qué me da! Hermano, qué pesado es... El tío este ¿Cambia? Vale ¿Cuarenta metros? Mira que llegamos ¿Qué hace? ¡No! ¡No! A tomar por culo Vale, pues... Hemos perdido la... El ese No sé qué era Un remolque Pero con cosas Ruinas de la Villa Aro Qué guapo El puto de Belzebú, tío Me gusta ¡Hostias! Comida y agua Me cago en Dios Me cago en todo Cierre Vale Mira, hay cosas Un pato Quien lo encuentra No se lo queda ¿Cómo? ¿Cómo que no? Una polla Qué asco ¿Qué asco? Eh... Vale O sea, aquí ha muerto mucha gente entonces Seguramente Bueno, algo de lo que no... No sé hablar mucho, la verdad El matarse entre unos y otros seguramente O cosas así Por cierto, espero que hoy Brian juegue al de las tofas, eh Que ayer lo... Bueno, lo... Vi un... Vi el resubido Malísimo Es muy malo jugando en sigilo, eh Joder Es un paquete, tío Vale Juguete maltrecho obtenido A mí ¿Qué hay por aquí? Mira, un cofre Caza tesoros Ole ahí O los caracoles Mira, más cofres aquí Vale Oye, barato Yo no sé para qué coño son estas cosas, eh Voy a montar antes al sitio este A la cueva Que luego se me olvida Ah, no, no puedo Vale Calma, calma, calma Eh... Pues nada, para luego ¿Y esto? ¿Y esto? No puedo Mira, otro cofre por aquí Yo voy a revisar todo De la pela De la pela Toma Aceite vegetal barato Eh Hola, hermano Salam alecun Riku Salvo Eh... Tío, exagerado Ya Ya ¿Junto? Que yo no soy malo Por ahora Mira qué guapo El bicho azul este Hola Me cago en tu puta madre Uy Salam alecun Mercader Cabrón Cabrón, bro Calma, calma Ahora soy su cliente De puta madre Y Ya Tío, yo Yo Vaya Vale Vale, o sea que esto es una ciudad Entre comillas de evacuación O sea, un pueblo Hombre Eh, perdón Me la pelan Tío, me gustan los diseños, tío, es tan guapo El diseño de Belzebú Me gusta mucho Vale Pues, ¿puedo comerciar entonces? Comprar Bebida saludable Suero fortalecedor Y dosis de defensa Ah, tengo uno de cada O no, ah, vale, no, no, perdón No, ¿y cuánto, cuánto ha pasado? Tengo 500 euros Vale, pues Compro Un agua Compro un Ah Vale Vale, me queda claro Eh, me compro un suero también Y una dosis de defensa Venga ¿Y vender? ¿Materiales? Ah Ah Vale, vale Mira, lo de Val A ver, yo no sé lo que vale Y lo que no, ¿vale? O sea, lo que cuesta cada cosa, sí Porque yo no sé para qué sirven las cosas Lo voy a guardar por ahora Y ya cuando sepa, pues Pues le doy Cuando sepa para lo que son las cosas Pues le doy Mira, aquí tengo esto El menú Vale, vale, vale Fuera Pues venga Vámonos No sin antes Abrir este cofrecillo Toma Y poco más ¿Tengo todo lo de aquí? No 143 cofres Ah, en la región Vale O sea que Ah, mira, mira Se ven aquí las líneas un poco O sea, en toda la región esta que estará Pues Supongo que es esto de aquí No No Eso es otra O sea, todo esto de aquí Que está así medio con líneas Vale, vale Lo pillo Ok Pues venga, vámonos Larrao ¿Talbo? Vale Pues venga A conducir Vamos, vamos Vamos por aquí, tranquilitos Ah, pues mira, vamos a ir justo donde está la cueva Pues Toma Pues voy a ir, eh, aprovecho Ah, mira No está lejos, entonces No está lejos, Solva Coño, ahí A ver qué hay por aquí Más cofres O sea, en todas las cuevas Hay cofres y ya está O hay algún bicho Pum Dios A la mierda Toma Toma Le he dado sin querer Venga Hay un momento que Hay algún momento en el que bajan Un poco los FPS Vale, no puedo Tirar esto Ok Entonces era más adelante Un atajo o algo así Seguramente Pum Pío, ¿no me dan experiencia o algo? Por matar bicho Y como pone nivel 1 cada uno Pues Pues no sé ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Puedo subir ahí? Mira, sí Habían cofres, eh Habían cofres ¿Y cómo subo? Aquí ¿Y cómo subo? ¿Cómo subo? No puedo subir, eh Pues fuera No puedo subir ahí O sea, más adelante Tendré algo O saltaré más O yo qué sé O podré jalar Me da igual, hombre Y yo me los cargo Dios Ah, mira Son otros bichos Son azules Ah, mira De nivel 1 Mira la piedra esa Vale Dale ahí Ay, hijo puta Coño Ahora por el colega este Hijo puta Listo Hay que tener cuidado, eh Coño Pegan fuerte Pegan fuerte Pero bueno Yo voy a pasar de ellos Porque es que no ganó nada O sea, sí, ganó ¡Hostia! Que es un alfa ¿Me puedo pegar contra él? ¡Hostia! No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Me ha matado Corre Corre y vete 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 por tu puta madre ¡Hostias! Me ha follado Y un más pegado El alfa ese Joder La guerra es cosa seria, sí Mira Ah, y los FPS de la Play Te molesta un poco, tío O sea, me está gustando el juego Pero Tiene algunos pajones O sea, no sé Si es por los gráficos Que no creo Porque tampoco es que tenga esto Unos gráficos de la hostia ¡Mira los tíos estos! Bueno La toma por culo ¡Mira los tíos! ¡Mira los tíos! ¡Mira los tíos!! ¡Mira los tíos! La banda de drag queen ¡Mira los tíos! ¡Mira, tíos! ¡Mira los tíos! Pero la forma actual es un hombre ¡No! ¡No te mal! Lo bueno ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me tengo que pegar con ellos! Eh, esto Y esto, venga ¡A pegarse! ¡Cabrones! ¡Hoy ya! Chúpala ¿Vale? ¿Amarla? ¡Hijo de puta! ¿Quién queda? ¿Ya? Coño, qué rápido, ¿no? Se va a petar el ojete Les he dado ya por culo a ellos Espera, que ahí queda el líder R2 para realizar... Joder, esto es otra cosa, coño Vale, esto no lo sabía ¡Ajá! ¿Vale? ¡Uy! ¡Ay! Me ha dado Toma ¡Dios! Pero si no me está pegando Es un abuso ¡Ay! ¿Vale? ¿Le acoso? Eh, gente ¿Estáis viendo la serie esta de mi reino de peluche o algo así? Hostia, eh Me cago en tu puta madre, cabrón Pensé que no me daba ¡A chuparla! Bueno Sistema de combate muy sencillito, eh Me cago en tu muerto cagado ¿Qué clase de malos es este que no pega? No lo sé O sea, como una especie de tutorial Pero... Que no pega ¡Ay! Si me pegas es porque me he despisto Pues bácelo ¡Hostia, pero cabrón! Y me saca la pipa ¡Toma! ¡Te lo ha explicado! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ja, ja, ja! Siempre te recordaremos Ah, toma por culo Sí, pues Ahora mismo El Cebu está viajando con dos abuelos Quiero verla Pero no me da la vida Buah, Tofi Está guapa, eh Está guapa, guapa La serie esa Guapa y turbia Y te va a dejar mal cuerpo Todo el rato Hombre, a ver El coche funcionar, funciona Digo yo Lo que pasa es que las ruedas Pues no... Joder, a caminar Verás tú ¿Está cerca? ¿Cuánto de cerca? ¿Esta noche trabajas otra vez? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Hostia, es otra cosa! O sea, aprendizaje de habilidades Vercebub y sus amigos ganan puntos de habilidad cuando suben de nivel Una vez subas de nivel Abre el menú de pausa con el este Y ve a la pestaña de personajes Ahí puedes gastar puntos de habilidad para aprender habilidades distintas ¡Uh! Las habilidades de los aliados son de dos tipos Activas y pasivas ¿Qué hace ese con un ventilador? O sea, un ventilador, no Una aspiradora Eh... Vale Vale, joder ¡Hostia! El poder de las tinieblas y ataques especiales Vercebub acumula poder de las tinieblas cuando inflige daño a los enemigos O recibe daño Usa este poder para ejecutar habilidades especiales Mantener reúno en... Vale Vale Y, eh... Usa R1 triángulo para ejecutar un combo rápido contra un enemigo que tengas delante Vale, y el poder demoníaco está ahí debajo ¿Y esto qué? ¿Esto es la marca del coche o qué es esto? ¿Por qué hay una estrella ahí? ¿Qué es la estrella? Ah, aro de roca gigante O sea, que es una zona simplemente Vale Personajes Míralo Vale, vale, vale Tengo... Ya, soy nivel 2 Vale, vale, vale Pues mira, voy a subirme esto Eh... Nuevo remate Pulsa círculo durante un combo para seguir atacando Pues le doy Flux Bien Prepárate para el ataque Bueno, aquí hay bastantes cositas Mejorar el ataque débil Hostia, esto no está mal, eh Esto no está mal ¿Y esto? Evasión aérea Ok Ataque cargado Más vida Mejora de ráfaga Vale, vale Hay cositas Hay cositas Y tengo aquí Habilidad pasiva Rao utiliza sus tonfas Que no sé qué coño es eso Para interceptar a los enemigos que se acercan y noquearlo ¿Vale? ¿Este? Habilidad pasiva para... Probabilidad de obtener objetos adicionales de los enemigos derrotados Uh... No está mal este, eh Subo este Vale Más potencia, colega Ahí está Ok Pues venga Pues ahora sí que renta pegarse con los... Con los bichos Claro que yo pensaba, digo No sé cómo va el sistema de nivel Porque si hay... Bichos de nivel 1 Aquí Aquanio Mira, Aquanio Aquanio Mira, se ve que los... Los bichos suben en... En torno a mi nivel Vale Ah, por eso esto está aquí Uf, no se me da, eh Vale Ok Momento Coño Mira, hay un tío ahí, el pobre Misión de rejate Entonces... En... No sé leer En tus viajes encontrarás... Eh... Te encontrarás con personas a las que están atacando monstruos o bandas de bandidos Sálvalas y... Y tus esfuerzos serán recompensados Vale Venga Tom Vale ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Mierda! Me cago en... ¡Vuestra puta madre! ¡Ve! Buenísimo Dios Misión de rejate ¡Hola! Vale Pues mira, me han dado cositas No sé el qué Porque no me he fijado Pero hay Algo hay Vale Los cactus sí Me dan cosas también, eh O sea, me dan cactus Cachitos de cactus Ok No sé si será importante o no Pero bueno De vez en cuando ir rompiendo alguno Está... Está bien Tío Hay una... Yo tengo una duda ¿El cactus se puede comer? Porque... O sea, no es coña, eh Perúnto de verdad Que hay flores Que las puedes masticar y comer Bueno, la aloe vera se puede comer ¿El cactus se podrá? No creo, ¿no? La ciudad Sí, porque si no nos van a mirar mal ¿No? Si el cactus se puede comer Si el cactus se puede comer Si el cactus se puede comer Aquí es lo que voy a ir Aquí es lo que voy a ir Espérate, ¿no? ¿Es agua y comida, eh? ¿No? ¿El chief puede robar eso gratis? O sea, si robas Te quedas con algo gratis, ¿no? Se supone Eh, no, bastante ¿Qué traje de qué? Una polla Una polla Tiene un traje de Papá Noe Vale Ok Por la cara ¿Cómo va a escapar con eso? Si encima es rojo Y se le ve de todas partes Míralo Por la cara Por la puta cara Bueno, bueno, bueno Ladrón experto La moto de la tira de antes, ¿no? La motillo ¿Bike? ¿Bike? Vale Vale Que por la cara El traje de Papá Noe Hostia, es que no me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Cambia provisiones Ahí está Verás Verás Le manejo ahora Ahora le controlo al tío este Bueno No Búsqueda de provisiones Y agua Como thief Eh, consigue comida y agua Talbo Si te ve a algún vecino Fracasarás al instante de la misión Así que no des la nota Y sé escurridizo Mantén Triángulo para recoger comida y agua Cuando te cuelgas en algún sitio Con L2 Aparecerán símbolos Eh, triángulo Sobre la cabeza de los habitantes cercanos Si te aproximas a ellos de frente Los símbolos Eh, cambiarán de color Vale, lo típico, ¿no? Ok Interactuar Vale ¿Eh? Este tío está loco A ver Mira, hay una niña Hostia Putada Hostia Es como que muy acosador esto, ¿no? Muy jacoso O sea, estoy escondido con un traje de Papá Noel Mirándola Haciendo un viejo ¿De dónde va la niña? Tan tarde yéndose ahí al desierto Mira Agua Espera, un montón de agua, ¿eh? Una polla Hostia, la vaca Ah, no, es un buey Aquí lo iba a robar también Pero este tío Verás Esto no va a salir también Esto no va a salir también como yo espero, ¿verdad? Yo robo tranquilamente Son papas Ay, la madre que me parió Pero Zip, muévete Uy ¿Qué hace ahí? La de la moto La de la moto ¿Eh? ¿Spino? Espino Hombre, es muy exuberante, ¿no? Extravagante Vale ¿Vale? Supongo que ahora será por aquí arriba Sí Vale, ¿aquí hay algo? No Hay la puta madre Hay una tía ahí Uy Oñi-chan Que tiene pelo detrás de las orejas Cabrón Cabrón Tengo que ir para allá arriba, ¿vale? Vale Por la cara ¿Por aquí? Sí Coño, las esquinas Y agüita Robado O sea, que el ejército real este Son de... De bandidos, ¿o qué? Hombre, sí, ¿no? Vale Pues, ¿me puedo ir? Ah, vale Completada la misión Y go Hombre Hombre Pano ¡Joy! Verás Se va a liar, ¿eh? Hostia Por la cara No estoy entendiendo nada El viejo Este es un flojo, ¿eh? Joder Oye, un momento Un momento Un momento Un momento No estoy entendiendo nada Un momento Con행, ¿vale? Un momento Un momento Un momento Un momento Gracias. Quien es que se han heures de la tarde. ¿Has dado cuenta de que son las 13 de la tarde, y no comió? Me he hecho un sándwich. Ya después paro, y como. En Napaos, tenemos una alquesta. ¿En Napaos? ¡Qué increíble! ¡Vamos a pulgar el chile en la moda! Hombre, no estaría mal pillas un tanque, ¿eh? A ver... Ese cabrón... Puntos de suministro de agua Hay puntos de suministro de agua por todas las zonas Mantente ya con lo cerca de uno para... Cerca de un punto de suministro de agua para recuperar PS y reinar el indicador de agua Vale Ah, después de usarlo, no se puede volver a usarlo en un tiempo, ¿vale? Importante saber eso Ok Mira, de puta madre Pues venga ¿Vamos para allá? Mira, misión Hola Uy, perdón Hola Que siempre metes para comprar Pues compro uno de estos Y listo Gracias, abuelo ¡Adiós, soy masa! Uy ¿No se puede mirar eso, no? ¿No se puede mirar o sí? Ah, está tapada la... La cueva esta Joder Hombre Si pillamos un tanque Con eso a lo mejor Sí que puedo tirar abajo esa roca ¿Cómo? Si se puede mirar un tanque Si se puede mirar un tanque Si se puede mirar un tanque Espérate ¿Qué? ¿Qué? Hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? Está ahí Se puede mirar un tanque ¿De qué? Lo que pasa Lo que pasa No se puede mirar Es un tanque ¿No? Pues podríamos ir, ¿eh? Qué bonito el cielo, tío Qué bonito el cielo, ¿eh? A ver, son de nivel 1 Los podría matar No me puedo pegar con ellos Por aquí O sea, el juego tiene miedo Le tiene miedo al éxito, ¿eh? Vale Venga ¿Qué pasa? Scorpione Me voy a guardar En la habilidad de... De demonio, ¿eh? La ira demonio esa Como coño se llame Imagina porque... Capaz luego La tengo que usar Y no... Y no tengo... No tengo energía Bien, me la guardo Listo ¡Oh! ¡Es una fuerza! ¡Es una gota! ¿Esta perfecta cabello? ¿Lo deseos? ¿Quieres que me ayuden? ¿E? ¿Qué leyes? ¿Es tu peso? ¿No? ¿Los植acos no se lo deseo? ¿Es un tipo de accolamos? ¿No debería ser el patio? ¿Puedo ver que entiendas, en ese teléfono de arriba? ¿L למ�esión? ¿Vas a tu una espalda de cabello? Lichos que... ¿Puedes que la persona? ¿Laca para qué? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿laca de qué? ¿De pelo? ¿Qué va a hacer? ¿Un explosivo o algo? ¿No? Pues si no, ¿qué coño vas a hacer con laca de pelo tú ahí? Vale, no puedo, no puedo Más, creo que eso es lo de antes Esa es la cueva de antes, creo Eh, uy Hombre, si yo salto, no me pasa nada, ¿no? A mí Mierda, cagada Ah, pues no Si es verdad que no me pasa nada Vale Puta madre Pase de naps A ver ¿Qué tienen pensado hacer? Hombre, se supone que sí Vale No estés son lanzados, usted se la suda No, a mí nada Algo Lo que pasa mientras se supone que no se supone que no se supone que no se supone que no se supone que sí Ah, así que... Hum, a mi corazón. Ahora, vamos! ¡Dokgas! ¿Qué? ¡Dokgas! A matarlo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Suscríbete! Pues venga. Vamos a colarnos por la portita de esta trasera y listo. Ya para el tanque. Se viene. ¿Sigilo? Base militares. Cuando explores la base militares, intenta que no te vean los soldados. Correr o hacer ruido los alertará. Así que muévete despacio y en silencio cuando esté cerca de ellos. Vale. Vale. Cerquete un enemigo por detrás y sin que te detecte. Y usa triángulo para ejecutar un ataque sigiloso, coño. No sé... Estoy cansado hoy y no sé leer. Así eliminarás al enemigo sin alertar a otros. Usa el ataque sigiloso para deshacerte de enemigos que te bloqueen. Mantén el E2 mientras te mueves para hacerlo en silencio. Vale. Verás tú. Hijo de... ¡Puta! ¡Hostia! ¡Se ha muerto del susto! ¡Se ha muerto del susto, el pobre! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué cojones! Pensé que le iba a matar. Río, un tortazo en la nuca o algo. Venga, rápido. ¿Puedo saltar aquí? ¡Ay, coño! Vale. Te marcan en amarillo por dónde hay que ir. ¡La madre que los parió! ¡Qué guapo estaría si Belzebú pudiera volar! ¡Uy! Espérate, que no he cogido carrerilla. Verás. ¿Cómo volaría eso, eh? Mmm... No hay nadie aquí abajo. Vale. Hombre. Ya que estoy aprovecho y me llevo cosas. A ver el crack este. ¡Hola! ¡Oh, puta! Cositas por aquí. ¡Uh! Obtener, hombre. Sip de mejora de resistencia obtenido. Vale, es por aquí. ¡Hostias! ¡Uy! Uy, casi me ven, eh. ¡Mierda, cagada! ¡Joder! Se ha dado la vuelta instantáneo, coño. Se ha dado la vuelta instantáneo. Me cago en su puta madre. Vale, pues me tengo que cargar primero a la gente y luego, eh, mirar. Por ahí. ¡Muévete, compañero! Se ha abierto sola la puerta, tú. ¿Vale? Venga, ahora está, tío. Venga, ahora está, tío. Vale, está, tío. Me cago en la puta madre que me parió. ¡Joder! Le he dado sin querer demasiado al joystick, tío. Se me ha resbalado el dedo. Se me ha resbalado el puto dedo. Más rápido que se da la vuelta. ¡Hola! Vale. ¿Y las cosas de antes? ¿Las cajas y eso ya la...? ¿Ya sale como cogido? Ah, vale, sí, sí. Vale, de puta madre. De puta madre. ¿Por aquí hay algo? Sí. Más cajitas. Importante coger todo porque si no... Me rayo. Venga. Uy. Vale, a esa no entro. Hola. ¡Qué puta! Vale. Nada. Rápido, rápido, rápido. Bien. Acero barato. Un montón de acero, eh. Yo no sé para qué sirve todo esto. Vale. Uy. Cajita. Nada por aquí. Nada por ahí. Ni aquí, ni allí. Sí. Sí. Vale. Vamos rápido. Eh, a ver si me ponen estas escaleras es porque puedo subir por aquí. Mira, tengo esa caja. Vale, voy a cogerla. Hombre, yo no me voy sin abrirla. Lo siento mucho. Venga. Eh. Está guay esta misión de más... Más rollo sigilo, tío. Interesante. Venga, rápido. Otra caja más. No, no, no. Me cago en todo. Me cago... Me cago en todo, eh. Rápido. Hola. Puta. ¿Morata? Vale. Es que había una caja arriba, tío. Y me la ha saltado. Bueno, yo no sé si he cogido todas las cajas, eh. A mí te digo. Beto a saber las que me quedan por aquí. No voy a perder el tiempo aquí explorando todo, tío. Paso. Me niego. Me niego. Y yo me quiero pasar el juego. No ser el enfermo. Ah, pues sí. No era la caja. Vale, vale. Pues listo. Como vi lo de los engranajes pensaba que era la caja de antes, la grande. Pero no. Por lo que se ve, ¿no? Oh, sí. La han capturado al final. Venga. Bueno, también te digo. Eso te lo podían haber dicho mientras te arrastras. Pero bueno, yo qué sé. Japan. Vamos por aquí ahora. ¡Ay! Casi llego, coño. Sí. A ver, no hay nada por aquí. Cerca. ¿Eso es una caja? No. No. Pensaba que sí. Mierda. Pues sube. Es que hay... Hay cosas que parecen cajas. Y no lo son después. Me rayo. ¡Ay! La puta madre. Coño, ¿no se supone que este tío... Que los temones aguantaban? ¿Qué coño voy a saber que tengo que saltar? A ver. Si sale azul por algo será, ¿no? Pero... Yo... Yo qué sé. Uy. Vale. Me cago en la puta. Es por no ir con cuidado. Bueno, en verdad no hay nadie, ¿no? Sí, sí que hay alguien. Me cago en tu puta madre, cabrón. ¿Pero cómo me escuchas si no hago ruido? Soy un... Ser sigiloso. Me cago. Me cago. Vale. Espero a que pase por aquí y le salto encima. Vale. Si salto y caigo, hago ruido también. Ok. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Asusto a este. Y asusto a este. A chuparla. Vale. Ahora sí estamos tranquilos aquí. Se supone. Vale. Madre dios. Eh... ¿Por aquí? No. ¿Por dónde coño es? Ah, por aquí. No hay cajas. Ni aquí. Ni aquí. ¿Puedo subir la sensibilidad del... De la cámara? Mira, sí. O sea, coño. Mucho más cómodo, tío. Más rápido. Que con lo lento que iba, coño, me... me... rayo. No, no. He llegado y se puede hacer algo fácil de desplazarse. Eso también es así. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con el avión? Está bien, ¿no? ¿Tiene los ojos al tanque? Tiene los ojos pintados. ¿Qué coño? Se viene el robo del siglo. Un robo histórico, ¿eh? Vamos para adentro. Esta mierda es mía. Qué guapo. El tanquito. Pero, ¿coño? Vale. Vale. Hostias. La tía. No, va a ser Bulma. Es Bulma. Vaya referencia. No, no, no. Pero no, ¿qué es lo que? ¿Qué? No. No, no. No, no. No. No hay que ir a la calle, no hay que ir a la calle. ¡Bien! Sí. Vale. Vale. No, la verdad que no. Para nada. Lo ha cogido como si fuera un niño, tío. ¿Y qué? Pues saliendo con él, ¿no? Vale. Hombre, sí, ¿no? No, cabrón. Deberían irse ya. Sí. Motokure. Ya, coño. ¿Eso qué? ¿Eso es un colgante? Hostia, qué feo, ¿no? Hostia. El ejército. Bueno, para adentro. Sí. Hay que moverse ya. Vamos. Hostias. Primer vehículo. Primer. O sea, que voy a tener más. Bueno, se viene. Se viene. Me... ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! Chupadme la boya. Bueno. Estoy aquí cargando. Bueno, pero estoy masacrando gente, ¿eh? ¿Y este juego, en teoría, es para niños? Estoy matando gente. Ah, no. Le disparo y sale uno huyendo. Ah, vale. Es otra cosa. No tengo munición. Fuera. 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 Vámonos. Rápido, rápido. Hostias. Por ahí. Me hago uno fuera. Otro también. Y otro. A tomar por culo todo el mundo de aquí. Venga, rápido. El tanque por la cara, tío. Qué guapo. Está... Está guapo el juego, tío. Me mola. Me mola el rollo del tanque también. Chuparla. ¡Vamos! 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 Cabrones de mierda. Dejándose en paz. Lo guapo que puedo cambiar de... De... Munición. Mientras se recarga el otro. Está bastante guay eso. Está bastante guay. ¿Y ahora qué pasa? ¿Otro tanque? Hostia, sí, sí. Es otro tanque. Buah, pelea de tanques ahora, eh. Venga. No voy a cargarme a toda esta gente. De mierda. Son los minions. Mientras no falle los tiros, estamos bien. Pues son malos. Son malos, son malos. Son malos. Vale. Cambio. ¿Pero qué hace Cif ahí? ¿Qué hacía ahí el viejo? ¿Por la cara? Ah, sencillito. Sin ninguna baja. Ya, claro. Es porque... Porque no me dejan... Porque... No se ve como... Como matan, eh. Pero vamos. Se supone que si te cae un misil encima... Tú te mueres. No sales corriendo. Dándote. Si el misil te da, tú no puedes irte corriendo. Te mueres. Mínimo. O pierdes una pierna. O algo. ¿El qué? Hostia, sí, ¿verdad? ¿Cañón de tanque? Uh. Ah, adentro. Hostia de puta madre. Vale, le puedo instalar cosas al... Al tanque. Hostia, cuidado, eh. Cuidadito con eso. Ni ahora hay agua también. Mira, hay cosita. Vale. Mira, tanque del ejército. Mira. Claro, y tengo aquí todo esto. Mira, solo porque está un poco más reforzado... Tiene... Tiene más daño. Tiene... Casi diez más de daño, eh. Es que no está mal. Ah, no. Más doce. Claro, setenta y siete, coño. Había leído setenta y cinco. Vale. Pues, para adentro. Hombre, no. Encima. Tiene que estar hecha polvo. Tiene que estar hecha polvo. No, no. 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 Alguna noción tiene, seguro. No, no. 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 Hum, hum. Es una buena idea. No. 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 Pero no. No. Hombre, normal Si Uy, de puta madre ¿Spinomachi? ¿Dónde está eso? Uy, de puta madre Uy, de puta madre Imagínate recorrerte todo el mundo sin la moto Te vuelves loco, caminando y todo Vale El artijo La artija ¡Hombre, Noela! ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Pues yo bien Yo bien aquí jugando al Santurando Eh, interactuar Espérate, ¿interactuar qué? Para descansar y dormir Ah, sí, mira Ah, vale Eso es el para cambiar el ciclo De día a noche Hostia, está bien, eh Está bien, está bien Mira, tenemos aquí las provisiones Y... más provisiones Y agua Para curarme y recuperar agüita Vale, campamento de Siri Vale Aquí dándole al proyecto ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? Mira, personalizar vehículo Aquí tengo... Ah, mira, tengo un punto de esto De mejora Vale, si te lanzan por los aires Por usa X para recuperar Sí, sí, dame eso Dame eso importante Importante Vale, y aquí que... Tengo... Caja explosiva Eh, habilidad activa El enemigo recibe una caja trampa Con una bomba Inflige daño en área Vale, bueno Habilidad pasiva Aumenta la cantidad de dinero Que ganas al derrotar a los enemigos Esto Hombre Sí, sí, yo quiero pasta, eh Hostia Vale ¿Y esto ahora? Del videojuego Haciendo el retoque ¿Pero qué estás haciendo? ¿Un juego, Noela? ¿Estás haciendo un juego o qué? Mira, tengo... Tengo aquí... Para... Vale A ver Tengo cosas de... Del DLC Supongo que a este tanque de mierda No le puedo hacer nada Supongo Porque es que no puedo... No puedo hacer nada Vale Pues vámonos a... A Spiro Espino, perdón Puedes ajustar el tipo de controles del tanque Me la pela Ya lo sé O sea, ¿puedo saber qué juego estás haciendo? Llevamos dos años creando un RPG Una novela mía Que fue top 1 durante dos años consecutivos Hostia ¿Qué juego es ese? Por saber, ¿eh? Sí, supongo que se puede jugar O sea, que está... The Hull for Moon Ring La mitad del anillo de luna A ver The Hull O sea, pero que... Of Moon Ring Pero qué rollo ¿Está a la venta eso? ¿O cómo...? Ah, pero sí Está disponible Ah, pero espérate De una novela tuya Perdón Que me había liado Una novela tuya O sea, un libro Un libro o algo... O algo por el estilo Una historia Hay un trailer A ver, pásamelo Y le echo un ojo ahí De YouTube Vale, hay que bajar el... El S Oye, ¿yo gano experiencias Y mato aquí... A los colegas? Toma Dios Hostia, los pobres Ay, el pobre Me ha dado pena Me ha dado penita ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sí? Dime Sí, estoy aquí Perfecto, gracias Tienen un paquete para mí Vale Pues pásame el link Y le echo un ojo, ¿eh? A ver, ¿yo gano experiencia? ¿Si mato aquí a los bichos? Ah, sí, sí Mira, lo gano Hostia, los FPS Que se van a la mierda Guau ¿Pero por qué? ¿Pero qué hace el viejo fuera? Mira, y si yo... Si yo... Reviento esto No, bajar no Recarga ahí Bien, de puta madre Vale, me gusta saber... Ah, me lo has asurrado No, pásamelo por aquí Si quieres Por el chat No te preocupes Ah, mira Hay cositas Pom, pom, pom En algún momento Esto va a ser para algo El hierro este Voy a tener que dar 50 mil Me estoy cagando, ¿eh? Y voy a tener que dar 50 mil vueltas Para... Para... Eh... Parmearlo Mira, hay un tanque ahí Eh, ya no sé Lo espero ¡Pum! Estaba... Bueno, malísimo Hostia Eh... Te quito ahí, coño ¿Vale? Por todo el mundo de aquí ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Si ¿Y cómo lo bajo? A ostión Me gusta Pum Venga ¡Dios! La polla No, espérate Voy a usar la meteradita con esto A ver, crack Toma A ver, crack Toma Uno más ¡Bum! Ahí ¡Bum! ¡Dios! Chúpala Mira, ahí, ahí Me dan cositas Je, 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 je Hola, ahí Vale Pues venga Recargo todo Y avanzamos A ver si Spino No está muy lejos, ¿eh? Creo que no En el piloto automático Tu vehículo avanza Automáticamente Se desactivará Cuando te vea un enemigo ¿Vale? ¡Bum! ¡Dios! Buah Buah, pero es que el tanque está roto, ¿eh? Es que el tanque está roto, coño Yo recojo todo ¿Y esto? Diario del Lango 5 Oye, ¿puedo farmear? Las piedras estas con el tanque Sí, 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 puedo también Y me llevo... Bueno, ya está Es que el tanque es la hostia El tanque es la hostia Venga Huele raro ¿Cómo? Huele a gorila, dice Que la tía huele a gorila Jejeje Me da mucha pena Matar a los bichos, ¿eh? Lo digo en serio Mira cómo O sea, el viejo se baja Para Coger cosas Básicamente Mira la puerta esa de ahí ¿La puedo romper? No Se ve que no Pues venga Dios A la mierda Dios El pobre Los pobres Y van a ir No hay que ser Lando Lo siento mucho Un momento El tanque está ultra roto Uy Una cueva Más sencillo No he tardado tanto Vale Vamos abajo Voy a meterle orillas a esto Para farmear, ¿eh? Se le va a meterle orillas a esto Para farmear Nitro obtenido Venga Hacia spin-off Abre, porfa Dios Pum 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 Dios El pobre Oh, Dios A la mierda Con toda la boca Venga Recojo esto Y avanzamos Llevo ya un rato aquí En esta zonita Ay Pero Hijo puta Toma Por Venga Por Coño Por aquí Pasa ¿Ves? Aquí Ah ¿Qué? Hostia puto, un dirigible Cabrón, es gigante Parece como una bomba de agua, ¿no? Eh, vale Hostia, a pelear Bueno Al ser así azul y demás, no parece como un Un barril, un barril no A esta de agua, mirale el pelo de ese Si, se ha roto Ale, es español Se la suda Bueno, calma Si, hay que irse ya Vale Vale ¿Cuál calor que tiene que hacer ahí dentro? Vamos Tiene que ser espectacular Si Hostia Bueno, 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 bueno Que pesado Pues a luchar A luchar A luchar, sí, sí Vale Desde la duna Si, porque si no la cámara no me sube Vale Minitutorial pequeño Vale La cosa va a ser esto, sí Vale Ahí Boom 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 Es agua Sabía yo que era un Esto de agua Coño, si se lo parecía Parecía una bomba de agua esa Hostias Ay, Dios mío Vaya cagada Hostias Hostias Ojalá Vale ¿Vale? Uy Uy No es si ECON! Siempre que sea que necesitas 1562 km Si, no lo harás. Lo harás que te llevas. M-Masaca! 1562 km ¿Qué haces? Vaya a los motores. Puedes ir con el aval. Venga venga arriba Venga arriba Dale! Dale ahí Dale Tengo una más Una más A tomar por culo Fuego Dios A chuparla A chuparla Es algo por juego, ¿eh? Me gusta Nada de agua, vamos Es posible que lo tenga el rey Es la reserva de agua del rey Hostia, pues puede ser, ¿eh? Hombre, también te digo El agua tienen que sacarla de algún lado Para llevarla al depósito del rey Así que es posible que Siga asistiendo El manantial ese Hombre, claro No, no, normal No me joda Espino Vamos Pues venga Recojo las cosas del... ¿Hemos matado a la gente? Que estaba aquí en el... En la nave Puede ser que sí, ¿eh? ¿Qué es esto? Ametralladora pesada Hostia Tiene un poco menos de... De tal Pero tiene más daño Hostia, pues... Para 24 más... A ver Tiempo recargado 25 Interpolar ataque un poco más Se lo voy a poner Pero para la res O sea, no... Este tanque es una mierdilla Pero bueno Yo lo voy a dejar aquí ya, gente Lo voy a dejar aquí Porque tengo que comer Tengo hambre Eh... Me está gustando el juego Está... Está bastante guapo, tío Me mola el rollo Eh... Están sus guardados Guardar Aquí mismo Ahora Pues lo he dicho Lo voy a dejar aquí Esta noche No sé si tal O... Mañana sigo jugando Y a ver qué... ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa En la ciudad de Espíritu? ¡Ayúdenos! Un beso Nos vemos Hasta la próxima Ah, es verdad No, espérate, espérate Que es lo que pasa